¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, chavales, esto que estáis a punto de ver Estas summons tan y tan y tan risculánticas que estáis a puntito de ver Las hicimos ayer en directo, ¿vale? Entonces, si queréis no perderos nunca de los jamases estos directos y demás Pues tendréis aquí arriba y abajo en la descripción el enlace de mi canal de Twitch, ¿ok? También informaros de que el vídeo, el directo lo he separado por partes Porque fue un directo bastante, bastante largo Así que, si queréis que la segunda parte de las summons la subamos esta misma noche Pues por favor, reventad el vídeo a likes Y sobre todo, reventad el canal a suscripciones Así que nada, chavales, estaré al loro Si no se llega a un número tocho, tocho, tocho Pues supongo que las dejaremos para mañana, la siguiente parte de las summons Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste Y no olvidaros de seguirme en las redes sociales, chavales Hasta ahora, hasta ahora Pues bueno, chavales Eh... vale, si pongo la animación tan pequeñita No se me peta, me gusta Pues nada, chavales Vamos a comenzar las summons Eh... vamos a tirarle dos rotaciones a cada banner Y luego, pues según lo que haya tocado, seguiremos viendo ¿Vale? Así que nada Sin más dilación Vamos a empezar con trunks, ¿vale? No tengo predilección por ninguno Los dos banners me parecen cojonudos Ojo... ojito con el lag Muchas gracias, eh... Conro por la suscripción, jefe Eh... a ver, a ver Se está... se está lagueando increíble Se está lagueando esto, increíble A ver, lo voy a soltar ¿Y cuánto tarda? Uf, 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 uf Ojito con el lag, chavales Pues nada, creo que voy a tener que... Chapo esto y luego ya exportaré el directo Haré alguna cosilla Vamos a ver No he fijado ni en la animación Así que nada Vamos a ver Vale, la primera multi Eh... La primera multi a chuparla, ¿no? Venga, va, Vegetta Avión Vale, pues ni tan a chuparla Bastante, bastante bien Voy a bajar el sonido del de esto Voy a subir el del Dokkan Ah, no, no lo puedo subir más Cállate, me sí que suena fuerte, ¿no? Esta música, tío, del Dokkan Y esta bulmica Ok, bueno Vale El Vegetta Avión Eh... usable Vamos a por la segunda multi-summon Eh... De este banner, chavales Mmm... Vamos, eh... Todo O sea, me puede salir todo Menos Vegito Blue Menos los Vegito Blue Que son los dos que tengo Rainbow Que ahora por decir esto Pues me van a salir Eh... Aquí en esta sumón Pero... Pero menos Vegito Blue Me puede salir cualquier cosa Cualquier cosa Así que... A ver... A ver si... A ver cómo tenemos la suerte, ¿no? Que ya sabéis Que... Bueno, no sé No quiero decir nada Yo creo... Que debería 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 De tener un poquito de suerte Porque tanto en el banner de Goku Me he comido una mierda En el banner de... Full Power Freezer También me he comido otra mierda Así que... Aquí nos comemos Una gorda Ribrian Y... Venga va Vale Pues nos aparece este Papu Ok Ok Vamos a ver Esta sería la tercera multi Qué rápido van las multi No, tío Faster En disaster Tenemos a Vegetta Con Trunks Y con Tenshinhan No sé si esto era fusión No No era fusión Pues pensaba que sí, ¿eh? Entonces era Vegetta Con Trunks solo, ¿no? Vamos a ver Al menos tenemos Rainbow Rainbowcito del bueno Que a ver si... Bueno, ya sabéis que el Rainbow Es posibilidades de personaje de banner Así que... Veamos Veamos qué es lo que ocurre Por aquí A ver si nos sale el primer Dokkan Fest Sería bastante simpático Por parte del juego Que nos saliese el primer Dokkan Fest Pero parece ser que no va a ser así Hostias Uff, uff Esto me duele más que un U, ¿eh? Yo creo Esto me duele más que un Mayub ¿Qué dices en Nibli, tío? Ya no te metes en llamada, hermano Vale De momento F La primera rotación Increíblemente Desastrosa La primera rotación Totalmente Desastrosa A no ser que Lo salve esto Pero bueno Hemos sacado un Vegetta Avión Lo único Rescatable De esta primera rotación Pero bueno Es la con descuento Por lo tanto Lo normal es comernos Los mocos, ¿no? Supongo Vale Vamos a pasar de banner Vamos a cambiar de banner Vamos a ir a por el banner De Zamas Y a ver Que nos depara Este banner ¿Ok? De momento Absolutamente Nada Nada de nada De nada De nada Este banner Más de lo mismo ¿Vale? Lo único que no Puedo aprovechar De este banner Es los Goku Black Rosé Todos los demás personajes Este Broly Lo puedo utilizar Así que Bien Empezamos con la primera Multi igual de bien ¿No? Con personajes que no son Featured Y buenos Así que Bien Pero lo que estoy De lo que estoy necesitado Es de Featured ¿Ok? Estoy necesitado De personajes Featured Vamos a ver Dodoria Y Joder Loco Vamos a ver Pam 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 Aquí viene Turles No por favor Turles Mira Otro personaje Que no necesito Para absolutamente Nada Vamos a ver Vamos a ver Para de tirar un rato No eso no funciona Vamos a ver Vamos a ver Super Saiyan 3 El primer Super Saiyan 3 Creo que De el día De donde sacas tantas piedras Las farmeo en la shop del juego Pones tu tarjeta de crédito Con los números de detrás Y no veas Es un botón Y te llueven piedras Tío Nada pero De esta celebración No he comprado apenas ofertas He comprado las de Las de 77 piedras Y otro Broly Ok Le hemos tirado flores al Broly Ya está Vale Ya está Con que nos haga una vez Fin Vale Solo boom Vamos a ver Y luego tenemos La gratuita ¿No? Luego tenemos La gratuita Así que veamos Que podemos sacar En la gratuita O era esta No lo sé No sé si esta Esta creo que era de 45 Si no recuerdo mal Es que no se le puede tirar Piropos a un personaje Porque si se le tira Piropos a un personaje Lo que hace Es no parar De salirte Entonces Eh Ahí estamos ¿No? Ese Turles Hijo de puta Vaya memorias Me trae ese Pedazo de Turles Vamos a ver De aumento Nada de nada De nada De nada De nada Al menos Release en Rainbow Veamos si tenemos Un poquito de suerte Me sirven Hasta los Zamasu Fusión ¿Vale? También me sirven Esos de ahí Así que Android de 16 Eh Kui Kui No sé por qué le digo Kui Kui Cuando realmente Solo Kui ¿No? Pero bueno Venga va Zamasu Cooler Troll Capitán Ginju Android de 17 Y Chustita ¿No? Chustita está Summon Chustita Ok Vale Primera rotación Primera ronda De chustas Así que Vamos a pillar Los tickets ¿Vale? Vamos a pillar Los tickets Vamos a tirar Creo que podemos tirar Una multi A cada banner De tickets Y luego hacemos Otra rotación Y volvemos a tirar Así que nada Vamos a tirarle Una por aquí Se resisten Los Dokkan Fels De momento Se están resistiendo Y mucho Trunks Y no Goten Nada Rainbow Tenemos Tenemos por aquí El Rainbow El famoso Rainbow Que no aparece Nada con el Rainbow Hijo de puta Vale Un Nail Que me guardo Para cuando salga El SSR En él Poderle subir El superataque De manera gratuita Otro que me guardo Ok Ha sido nombrarlo Otra vez Nombramos a un personaje Y nos vuelve a salir Tío yo flipo Y vale Primera multi de tickets Totalmente En la mierda Todavía quedan 900 piedras Chavales Así que Con bastante paciencia No comernos nada En los descuentos Yo creo que es lo más Normal del mundo Vamos a ver ¿Cuántos litros Van de agua Al día? Pues no sé Bebo mucha agua Tío Esta botella Me la relleno Dos o tres veces Al día Ojito A los Minicels Vamos Me los hago Rainbow Me los hago Rainbow A los Papus Minicels Let's go Let's fucking go Vamos Creo que tanto al Broly Como a los Minicels Me los hago Rainbow O sea Son extrema GL Yo no quiero decir nada Pero extrema GL ¿Qué es esta troleada? ¿Qué es esta troleada, loco? ¿Qué es esta fucking troleada? ¿Qué? Se está troleada ¿Qué es esta fucking troleada? Lo he dicho ¿Veis? Otra vez Volvemos a hablar bien De un personaje ¡Pam! Nos lo dan de nuevo Yo no sé ¿Qué está pasando, chavales? Yo no sé ¿Qué está pasando? Trunks es el mejor personaje Trunks Tech Es el mejor personaje De la historia Del Dokkan Battle No va a haber ningún SSR Que lo vaya a superar Trunks Tech Del futuro líder De Future Y de Super Por favor Vamos a comerle un poco La cabeza También Gogeta Blue Es un personajazo increíble También Goku Chiquitín Es un personajazo increíble Así que por favor Que me salgan Bueno, Botamagueta No está mal No está nada mal Vaya estampada Ni una animación Ni un Dokkan Fest Chavales Ni siquiera Un Dokkan Fest Exclusive Y todo el banner Está lleno de Dokkan Fest Exclusive Ojito 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 Vale Se viene otro Botamagueta No, 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 no No, 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 no No, no me hagáis ese troleo Chavales No invoquéis a otro Botamagueta Vale, nos queda una más Y tiramos la gratuita Y con esto ya serían 760 piedras ¿Cómo bajan? ¿Cómo bajan de rápido? Creo que esto Bueno, ya no voy a decir nada De las fusiones Vale, perfecto No es fusión Vamos a ver Se viene mi cuñado LR Vamos, let's go Espero que tu cuñado Se llame Trunks Y que el LR sea Tech Vamos a ver Nada Nada ¡Nada! Y modaba Y vamos a pedir Hostia Venga va chavales Eh, pa' que el que quiera tirarse una conmigo Por favor Esto Eh, tiraros una conmigo A ver si me dais un poquito de suerte ¿Vale? Eh, cuando diga ya Soltaremos ¿Ok? Vamos a tirarla gratuita Vamos a cambiar de banner Eh, y tenemos el primer Dokkan Fest No puede ser No puede ser Venga, vamos Pues nada chavales A la de tres Eh, a la de ya Tiramos ¿Vale? Así que nada Eh, tres Dos Uno Y ya Joder tío Ha tenido que ser en la gratuita Madre mía Ja 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 Gohan del futuro Rata Gohan del futuro Eres una rata Eres una rata Ja 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 Ah, bueno Al menos Al menos el juego ya está calentando ¿No? Y Gogeta Blue Vamos Vamos Let's go Por fin lo tengo Rata también Menos mal Y esta por fin también la tengo Bien Wihuu Venga, vamos Vamos Ok, 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 ok Ok Por fin tengo al puto Gogeta Blue De los putos cojones Vale, va God damn it Ojito, solo Vegetta La rata de dos patas Como el Dani Dice por aquí Ojito El snibley Que no se mete en llamada Pero los dardos Bien envenenados Que los tira el papu, eh Joder Menos mal Tío Al menos Ya no Hemos tachado uno de la lista ¿Vale? Ya solo nos quedan Unos cuantos Este no es Pero solo me salen Extrima GL Tío Solo me salen Extrima GL Así que Yo creo que se tiene que venir Zamas, tío Vamos No, este obviamente Se tiene que venir El bueno Y Android 13 Bueno, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Si, Samuel No me salió, tío No me salió Por desgracia No me salió El Gogeta Blue Pero bueno, ya lo tengo Ya un personaje más Que no voy a utilizar ¿Qué prefieres? ¿Metal Cooler o Zamas? ¿Metal Cooler y Zamas? No, realmente le voy a Le daría más uso Yo creo a Metal Cooler Pero quiero a los dos Obviamente Vamos a ver No, mierda Acabo de agafarme otra vez Acabo de agafarme otra vez El Android 13 No me jodáis Bueno, champa O que Chusta, champa Vaya chusta, champa Nananananananananana Vamos A ver que salen Va a salir Zamasute Y me sale este rata De mierda Zamasute realmente me renta Lo tengo con tres dupes Creo Nada Y me sale el turles Tío Que ya me sobran dos turles En el banner de Zell Solo me salían turles Solo y únicamente Me salían turles Y vamos a tirar la gratuita Bueno Y nos quedan Seiscientas piedras Las dos rotaciones más A cada banner Uf Ojito con eso Ojito con eso Ah, tenemos los tickets También, eh Tenemos los tickets Así que Chavales Que alguien se suscriba Y me dé la fuerza Del Pegaso Por favor Que alguien se suscriba Y me dé la fuerza Del Twitch Prime Hermanos Vamos a ver Por favor Ya con Nada Nada Joder Vamos El primer dupe de Broly El primer dupe de Broly Es que flipas Tío Que esté diciendo esto En casi 2020 Es para sacarse Para sacarse una muela Tío Al menos Dos Dokkan Fes seguidos Ok Let's go Vamos a tirar Otros tickets Vale Vamos a tirar otra Multisumot de tickets Y luego Vamos a hacer Otras dos rotaciones A cada banner Vegetita solo Ha sonado Ha sonado Bellito hermano Bellito Papu Ha sonado Lo he escuchado Como súper de fondo Ya Aguanta Joder Que no te quiero ya más A ver Que está bien Un dupe Pero Que quiero al bien Al bueno del banner Quiero al bueno del banner Ojo Goku Let's go Let's go Solo falta Trunks Solo falta Trunks En esta misma multi Y nos habremos sacado El pene Vegetita Vaya multi hermano Por favor Que salga Trunks Hola este Trunks No tío Trunks tech Encima Vaya troleadita Joder Y otro Trunks Madre mía Que está pasando Hermano Que está pasando Vale Ok Bien 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 Los tickets Están blessed Chavales Los tickets Están Blessed Otro bellito Let's go Que está pasando Hermano El juego está ahora bien Está en plan de Está en plan de Madre mía Estoy teniendo que dar un asco Ahora mismo Con las tres últimas multis Por favor Que salga Metal Cooler Y que salga Zamas Los dos En la misma Multi Fake out Se viene fake out Goku Black Rosé No Goku Black Rosé No Qué lástima Otro que podría ser un fake out Y no lo es De este banner De este banner Que es el banner Que más personajes Creo que necesitaba Estoy sacando solo Los personajes Rainbow Entonces Vale Vale